Nunca más volví a fritar la carne, la acabo de preparar de esta manera. Inténtenla en sus casas y les garantizo que les va a encantar. Y para comenzar esta receta vamos a cortar 500 gramos de carne en pedazos de esta manera. Enseguida vamos a ir haciendo cortes en todos los pedazos, primero en líneas y después en cuadritos. A continuación vamos a condimentar colocando un poco de sal y con la ayuda de nuestras manos vamos a esparcir muy bien como lo estamos haciendo aquí. A continuación vamos a agregar pimienta negra molida al gusto y vamos a esparcirla muy bien con la ayuda de nuestras manos como lo hicimos con la sal. Hecho esto vamos a voltear y vamos a realizar el mismo procedimiento. Primero vamos a colocar sal, la vamos a esparcir y enseguida vamos a colocar un poco de pimienta negra molida y también la vamos a esparcir muy bien. Y después de condimentar muy bien los pedazos de carne vamos a reservar y mientras tanto vamos a cortar una cebolla entera, primero por la mitad y después vamos a cortar en tiras y después en cuadritos más pequeños de esta manera. Y para darle continuidad a nuestra receta vamos a rallar dos huevos ya cocidos y cuando ya los hayamos rallado los vamos a colocar en un recipiente y aquí vamos a agregar tres cucharadas de mayonesa. También vamos a agregar cebollín fresco al gusto y queso mozzarella rallado al gusto. Enseguida vamos a revolver muy bien todos estos ingredientes hasta que nuestra mezcla llegue a este punto. Ahora vamos a reservar y vamos a colocar en una refractaria metálica rectangular un poco de aceite de oliva y lo vamos a esparcir muy bien. Enseguida vamos a colocar la cebolla que cortamos anteriormente y después vamos a ir colocando las tajadas de la carne que también condimentamos al principio de esta receta. A continuación vamos a colocar la mezcla con los huevos y la mayonesa que condimentamos anteriormente y con la ayuda de una cuchara vamos a esparcir muy bien como lo estamos haciendo aquí. Enseguida vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos. Recuerden que este tiempo puede variar porque la potencia de cada horno es diferente así que deben ir revisando. ¿Está bien? Y aquí ya ha pasado el tiempo. Nuestra deliciosa receta de carne asada está lista. Prepárenla en sus casas y les garantizo que no se van a arrepentir. Les mando un beso grande a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!